Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a este su canal de reparaciones el día de hoy vamos a reparar una lavadora Whirlpool de 19 kilos esta lavadora lo que está haciendo es de que empieza a lavar, lava bien a la hora de desaguar a veces se atora o a la hora de exprimir, ya no exprime solo empieza a mover un poco la ropa y la deja toda mojada, ya no exprime ya no termina sus ciclos, esta es una falla muy muy común en los modelos de lavadora Whirlpool, ya sea 17 kilos, 15 19 como es en este caso, hay unos modelos que no tienen las 5 pero ellas solo tienen 3, vienen así es la misma falla, si el equipo no termina sus ciclos es porque tiene algún defecto en la parte de abajo, ahorita vamos a ver como repararlos, no voy a poner a llenar en esta ocasión la lavadora porque tendríamos que esperar, esperar que lave y vemos que se interrumpa el ciclo, que no termine su ciclo, si de esa lavadora o de marca Whirlpool no termina su ciclo, tienen que revisar esto que vamos a ver para que ustedes puedan repararlos, revisar si es eso, que es lo más lógico y común ok amigos, bueno vamos a acostar lo que es la lavadora hacia atrás esta lavadora solo se ha conectado para revisar, efectivamente nosotros hemos visto que no termina sus ciclos, empieza a lavar y a la hora de exprimir ya no exprime y eso se debe a que esta pieza está sucia esta pieza, que es la negrita, es la que hace se llama actuador, es la que hace que haga el cambio de lavado al centrifugado voy a intentar zafarla como pueden ver ahí, ahí estoy girando la tina cuando se escucha entonces cuando esta pieza mueve este plástico así cuando la mueve de aquí a acá como pueden ver ahí solo gira lo que es el agitador ok entonces al mover solo el agitador como pueden ver está suavecito solo lo que es el agitador lo que está girando cuando la regresa es cuando gira ya la tina bueno, esto lo explico porque esta pieza cuando realiza ese cambio tiene un sensor de movimiento que al hacer ese cambio ya le indica a la tarjeta que ya está lista que ya puede centrifugar o que ya puede lavar manda la señal para que siga con sus cuestiones pero ya no lo está haciendo ya no lo está haciendo y por eso es que no termina los ciclos esta es una falla muy fácil normalmente no es necesario reemplazar las piezas lo primero que tienen que hacer es verificar que el arnés el cable que se conecta a la pieza esté limpio porque en muchos casos como ustedes pueden ver la misma humedad hace que se ensucien las piezas que se sulfaten entonces si las piezas si el arnés está sucio el cable está sucio lo que provoca es de que ya no pase la señal ya no puede mandar la señal indicándole a la tarjeta que ya está en su posición al no mandar la señal pues el ciclo se interrumpe y pausa el ciclo de lavado ok, voy a desconectarlo para revisar como pueden ver solo tiene un solo seguro aquí tenemos no sé si se alcanza a ver pero lo que es lo de adentro está totalmente verde igual aquí se alcanza a ver que está verde los plásticos no hay ningún problema pero lo de adentro el metal espero que se alcance a ver está sulfatado está todo verde y que pasa que cuando está verde ya no este ya no pasa la señal ya no pasa ya no nos indica que está en su posición y por eso es que aquí tengo un pequeño seguro la idea o lo que tienen que hacer es limpiarlo limpiarlo correctamente ya sea con una aguja un seguro como en este caso tienen que rasparlos porque cuando queda verde es este es muy muy pegado igual tienen que ver que los cables ustedes los medios jalen y no se zafen porque a veces por el mismo sulfato ya están prácticamente reventados no tienen nada de ciencia simplemente es revisarlos bien y limpiarlos correctamente les repito esta es una falla muy común la cual es la que produce que los ciclos se interrumpan los ciclos de lavado se interrumpan ahí ya los medio limpié ya los raspe pero aun así se siguen viendo verdecitos tienen están sulfatados ok los pueden limpiar igual ya sea con alcohol con gasolina pueden usar un poquito de thinner o algún limpiador especial es ya a su criterio de ustedes este contacto incluso vemos aquí que ya estaba verde hasta el plástico por aquí ya el verdecitos ya había salido lógicamente de la misma forma aquí donde conectamos en el plástico blanco tiene unos pequeños es donde encaja lo que es el arnés entonces aquí también tiene unos pequeños metales en la parte de adentro que hay que limpiar de la misma forma ok aquí en el contacto le pueden echar el líquido directo aquí no no tengo thinner pero tengo un poquito de alcohol simplemente para que ensuavice y lo que vamos a ir haciendo es limpiando uno por uno recuerden que si está sucio esta pieza el equipo ya no termina sus ciclos ok ya que esté limpio simplemente lo volvemos a conectar no hay forma de equivocarnos ya que tiene este pequeño seguro que nos indica cómo es que va y como pueden ver ahí ya tiene el seguro una vez que lo conecten pueden poner a exprimir la lavadora así como está y lo que es esta pieza se debe mover izquierda derecha pero deben de pausar solo para que ustedes vean que esta pieza se está moviendo deben de pausar el video una vez que se el ciclo una vez de que se mueva porque si no va a empezar a golpear todo va a empezar a girar y va a empezar a golpear todo ok con esto ya debe de funcionar perfectamente lo que es la lavadora ya no debe de atorarse los ciclos ya debe de estar lavando perfectamente exprimiendo terminar su ciclo completo ok acuérdense esta pieza se llama actuador hay que revisar que esta se mueve si se mueve es que está funcionando si no se mueve ya no sirve la pieza y la tendrían que reemplazar pero lo más común es de que solo esté sucia aunque la vean así un poco oxidada ya desgaste si se dan cuenta es la misma humedad lo que perjudica y por esa humedad produce lo que es el verdín que tiene ese sulfate solo acuérdense esta si tiene que estar totalmente limpia si está sucia no vamos a hacer nada aunque la hayan quitado y la hayan puesto de nuevo no vamos a hacer nada bueno amigos gracias por suscribirse si son nuevos en este canal no olviden suscribirse vamos a seguir subiendo más videos vamos a seguir dando tips consejos si tienes alguna duda no olvides dejar tus comentarios trataremos de contestarte lo más pronto posible a todas las personas que se han suscrito gracias vamos a seguir subiendo más videos si quieren que subamos de algún modelo en especial igual pueden dejar sus comentarios si les gustó el video denle like y activen la campanita así para que cuando subamos otros videos pues igual les llegue las notificaciones gracias a todos saludos para que les notificaciones ¡Gracias! para que les notificaciones